Muy buenos días, bienvenidos a Contraloría TV. Yo soy Diana Huamaní y hoy les presentaré una nueva edición del programa. Hemos alertado que más de 4 millones de vacunas contra la COVID-19 podrían vencer sin ser administradas a la población. Las primeras 8.500 vencieron en febrero sin ser utilizadas, lo cual generó serios perjuicios al Estado. Más adelante tenemos una entrevista con todo el detalle. Ahora vea con nosotros un informe sobre los resultados del medio operativo de control desplegado en la región Puno por cuatro meses. 231 funcionarios tendrían responsabilidad en actos de corrupción en conducta funcional. Adelante, por favor. Con la presencia simultánea y focalizada de 170 auditores desplegados en el 100% de las provincias de Puno, realizamos más de 570 intervenciones durante los cuatro meses que duró el medio operativo de control en la región. Ejecutamos servicios de control en 168 entidades públicas del Gobierno Nacional, Regional y Local, como los Ministerios de Transportes y Vivienda, Electrofuno, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca con CODES, el Gobierno Regional, las Direcciones Regionales de Educación y Salud. Del total de intervenciones, 454 fueron servicios de control simultáneo y posterior que detectan riesgos para ser corregidos y determinan presuntas responsabilidades en actos de corrupción o en conducta funcional. Examinamos qué uso le dieron a más de 7.403 millones de soles de presupuesto destinado a las entidades públicas de Puno para los sectores de transporte, saneamiento, salud, comunicaciones, vivienda, entre otros. Es así que identificamos uso indebido en 22 millones de soles, determinando un perjuicio económico en más de 14 millones de soles, es decir, dinero que ya se ha perdido. Durante el megaoperativo revelamos 367 hechos irregulares cometidos por 231 funcionarios y servidores públicos, por lo cual se les ha imputado presuntas responsabilidades administrativas civiles y penales que deberán responder ante las instancias correspondientes. También, como parte del control simultáneo, advertimos 315 situaciones adversas, de las cuales solo 67 fueron resueltas o están en proceso de implementar medidas correctivas. Los informes de control de cada entidad ya han sido notificados a las autoridades y se encuentran publicados en el portal institucional www.gob.p.com.ar al acceso de toda la ciudadanía. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. En la Contraloría promovemos la integridad y la lucha contra la corrupción. Recibimos y atendemos las denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción. Si conoces un posible acto de esta naturaleza realizado por algún funcionario o servidor de la Contraloría UOCI, denúncialo. Conoce los canales para hacer tu denuncia. Correo electrónico denunciasdecorrupción arroba contraloría.gob.pe, mesa de partes virtual o el formulario virtual de denuncias. Recuerda, los actos de corrupción se denuncian, así ocurran en casa. Bienvenidos a nuestro bloque de entrevistas. Lamentablemente, más de 8.500 vacunas contra la COVID-19 han vencido sin ser administradas a la población del país y otras 4 millones están en riesgo de caducar. Se encuentra con nosotros Patricia Suárez, subgerenta de control del sector salud de la Contraloría, para comentarnos más sobre el tema. Bienvenida doctora Suárez a Contraloría TV. Muchas gracias Diana. Efectivamente, lo que tú mencionas es un hecho cierto. Se han encontrado 8.500 vacunas ya vencidas al 28 de febrero del presente año. Nosotros hicimos la alerta correspondiente hacia el 17 de diciembre, respecto de 1.366.000 dosis que podrían vencer en esa fecha. Lamentablemente, se han llegado a vencer este número de vacunas justamente en las regiones donde la cobertura no llega ni al 50% en lo que corresponde a segunda dosis y entre el 10 y el 20% de tercera dosis. Estamos hablando de la región de San Martín con 6.630 dosis, la región de Madre de Dios y la región de Tacna, básicamente. Entonces, creo que es importante señalar que debemos de reforzar todo lo que es la vacunación para un proceso seguro para toda la población. ¿Por qué han dejado a las autoridades que venzan estos lotes de vacunas? Bueno, las vacunas llegan al Centro Nacional de Recursos Estratégicos y de allí son distribuidas a nivel nacional a las direzas, jerezas correspondientes. Es allí donde se tiene que producir todo el proceso activo de la vacunación a la población. Ellos aducen diferentes causas, aducen una resistencia, aducen la falta de adherencia de la población, aducen también la falta de brigadas y entre otras causas variables que puedan existir. Sin embargo, lo cierto es que las vacunas tienen esa fecha de vencimiento y se deben gestionar todas las estrategias que sean necesarias para que este producto biológico que es escaso y tan necesario no se venza. Y en ese sentido nosotros consideramos que la Contraloría en su papel de estar acompañando a través de este mecanismo tan importante de control concurrente está haciendo las alertas oportunamente. De manera que las autoridades son las que deben tomar las decisiones a efectos de que esto no se produzca. Doctora, ¿y ahora existen otras cuatro millones de vacunas que están también a punto de vencer? Sí, efectivamente, en el marco de ese control concurrente que contiene cuatro hitos. Nosotros efectivamente hemos hecho un control en diciembre, un primer hito expresando estas primeras vacunas que se iban a vencer, un segundo hito también alertando de estas otras dos millones de vacunas que también se iban a vencer y las siguientes dos millones. Las fechas son hacia el día de ayer, 31 de marzo y al 30 de abril. Lo que se hace es un neteo respecto de cuántas dosis que tenían esa fecha de vencimiento en los lotes correspondientes no se han aplicado y por lo tanto ya están en calidad de baja y en función de eso se recopila la información a efectos de ya hacer el deslinde correspondiente de las responsabilidades ya en un control posterior que tiene que ver con la materia de las vacunas vencidas. ¿Todas estas vacunas son de la marca AstraZeneca? En este momento se está desarrollando el control concurrente AstraZeneca porque son las vacunas que se encuentran en el almacén y son las vacunas que están siendo distribuidas a nivel nacional. ¿Aún hay tiempo para poder administrar estas vacunas a la población? Esperamos realmente que las vacunas que se vencían el 31 de marzo no se hayan vencido. Estaremos recopilando la información para ver qué ha sucedido en las diferentes regiones del país. Exhortamos también a las autoridades que las vacunas que se están próximas a vencer el 30 de abril no se venzan, que se generen todas las estrategias que sean necesarias para una mejor cobertura de la población. ¿Estos dos millones de vacunas han sido ya distribuidas a los hospitales, a las direcciones de salud para ser inoculadas a la población? Efectivamente. Las vacunas fueron distribuidas hasta el 11 de marzo a nivel nacional. Ya se encuentran los lotes en todas las regiones del país. Está en manos de las direcciones regionales, de las gerencias regionales de salud, lograr la vacunación segura. Nosotros hemos acompañado al proceso de vacunación del país desde el inicio. Además, siempre estamos trabajando en temas de salud y consideramos que el acompañamiento, que la presencia de la Contraloría General de la República ha sido un factor fundamental para lograr la vacunación que estamos teniendo en este momento. Y en esa línea vamos a seguir siempre al lado de la ciudadanía, siempre en el tema misional, mirando no solamente una parte, sino, digamos, solo la adquisición, solo el almacenamiento, sino efectivamente que se logre la vacunación segura en el hombro de cada ciudadano del país. Doctora Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos en Contraloría TV. A ti, muchas gracias. Quédense con nosotros. Regresamos después de una pausa. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Lavarte las manos es la mejor manera de prevenir todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además, contribuye con la disminución del contagio de la COVID-19. A diario tocas objetos que contienen miles de bacterias. Por eso, lávate las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Así reducirás las enfermedades diarréicas y respiratorias y la propagación y contagio de la COVID-19. Gobierno del Perú, el Perú primero. Ahora vea con nosotros el resumen de noticias sobre las principales acciones de control en Lima y provincias. Alertamos al Ministerio de Vivienda que las obras en el sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca en la región Puno presenta un retraso del 71.14%. El proyecto, cuya inversión supera los 863 millones de soles, debía tener un avance en enero de este año del 88.91%. Las obras tienen previsto beneficiar a más de un millón de personas, ya que contribuirá a la reducción de las enfermedades causadas por aguas residuales, así como favorecer a la reducción de la contaminación del lago Titicaca. Sin embargo, de la verificación in situ que ejecutamos y de nuestro informe de control concurrente, advertimos que los componentes de las obras se encuentran inconclusos y que los plazos próximos a vencer. Advertimos al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público Ocitrán que la construcción del puente Lacramarca en Chimbote, Ancash, se realiza sin haberse actualizado el estudio definitivo de ingeniería. Este hecho no fue observado oportunamente por el Consorcio Supervisor, afectando el avance del proyecto que ejecuta el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nuestro informe de control alertó que el Consorcio Supervisor de la obra no advirtió oportunamente la incompatibilidad del estudio con la realidad encontrada en el campo respecto al desplazamiento del cauce de río, ya que en la actualidad se aprecia un desplazamiento de 18 metros. Sin embargo, con la opinión favorable del MTC, el concesionario inició la construcción del puente. Alertamos que la obra de mejoramiento del agua potable y saneamiento del sector de Yanarumi, del barrio de San Cristóbal, en el distrito de Huancabelica, se encuentra sin funcionamiento. Ello debido a que no se realizó la transferencia a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Huancabelica, ocasionando su deterioro y afectación a la salubridad de la población beneficial. De acuerdo al informe de orientación de oficio, la obra no está en funcionamiento, los buzones se encuentran inoperativos, las conexiones domiciliarias de desagüe y agua potable están sin uso, las cuales están deteriorándose por sustracción o ruptura de los medidores. El informe fue notificado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancabelica para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Verificamos retrasos en la distribución del material educativo que afectan a los escolares de 1,537 instituciones educativas de las Unidades de Gestión Educativa Local, UGEL, de Piura, La Unión, Sechura y Tambo Grande. Ello por la demora en el proceso de contratación del servicio de modulado y transporte de carga para el reparto de este material. En las visitas realizadas a los almacenes, encontramos 275 toneladas de material educativo. Desde octubre pasado, las UGEL habían presentado su requerimiento de transporte para la distribución del material educativo. Sin embargo, por limitaciones de disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección Regional de Educación, el requerimiento fue reformulado y recién en enero de este año se realizó la convocatoria del proceso. Cabe señalar que, al momento de la emisión de nuestro informe de control, el procedimiento de selección se encontraba suspendido. Tu distrito y comunidad te necesitan. Forma parte del programa Monitores Ciudadanos de Control, a través del cual podrás monitorear obras y contrataciones públicas, además de otras actividades de monitoreo que pueden realizarse de manera presencial o virtual. Reportar irregularidades que pueden acabar en denuncias o sanciones y convertirte en aliado de la Contraloría. ¡Inscríbete y podrás formar parte del equipo! Ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Los invitamos a ver los días miércoles a las 6 de la tarde de manera quincenal nuestro programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Recuerda que también lo puedes escuchar por Spotify y SoundCloud. Síguenos en nuestra página web www.gob.p.com y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.